hola muy pronto vas a ver por el canal youtube el cine de la costa una entrevista que le hicimos a maria consuelo ventura una de nuestras más importantes maquillistas en el cine cubano en la entrevista a maria consuelo ventura podrás ver en cuántas filmaciones trabajo y sobre todo una anécdota muy simpática que le sucedió en la filmación de en días como éstos en la sierra maestra yo nací en las villas entre un pueblito muy pequeño entre cabaiguan y santi espíritu ahí fue mis primeros años hasta que nos mudamos para la habana ya quizá yo tenía unos cinco años donde empecé a estudiar en el colegio baldor hasta hice todo mi primer área y mi secundaria hasta que cerraron la escuela que ya me vi precisada no seguir estudiando y ahí tuve la posibilidad de me llamaron para que trabajara para el instituto del cine pero como como secretaria porque en ese momento todavía no se había creado el departamento de maquillaje todo fue al mismo tiempo una vez que para esa película que yo trabajé como secretaria vino un maquillista de la unión soviética y había otra muchacha que no me recuerdo ahora creo que borré cinta en esa parte bueno pues luego se creó el departamento de maquillaje con zaragoza orlando zaragoza que fue el que lo llevo era el maquillista principal y fue quien me habló para que por qué no iba a trabajar en el maquillaje que él me daba las clases que él me enseñaba de hecho después trajeron a un a un maquillista de checo vladivir petrina y bueno nos entrenó junto con el otro grupo de muchachas que me recuerdo estaba magali 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 en luz marina había otra chica que era muy amiga también pero los años me han hecho borrar algunos nombres y bueno pues la verdad que he disfrutado muchísimo 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 como una anécdota recuerdo una vez que una de las chicas estábamos haciendo una filmación con unos franceses en el estudio de cubanacán y ella se fue con los rolos puestos para él para la filmación y aquel hombre se ha puesto tan molesto de verla con rolos bueno eso fue después de todo nos reímos muchísimo con la anécdota pero fueron momentos muy muy bonitos muy bonitos nosotros llegábamos al 23 y 12 y de ahí nos transportaban para cubanacán porque no había transporte para allá no teníamos carros tampoco así que nos reunimos en 23 y 12 y un transporte nos llevaba y después nos sacaba de nuevo ahí fue donde conocía a Luis Lacosta jovencito con el pelo negro inquieto como siempre le retocaba su pelo de vez en cuando y ahí fue los inicios y me acuerdo que tengo que preguntarle a él una filmación una filmación media loca que hicimos por allá a manera de tú te acuerdas de eso una filmación que se hizo de ensayo la tífica ahora fue que me vino a la mente la tífica tengo que hablar de la tífica fueron años bien bonitos bien bonitos te contaré que una de las filmaciones que para mí fue bien interesante fue en días como estos eso fue en la sierra maestra en la loma de la vela fue una odisea para llegar allá arriba porque tuvimos que subir en un camión con un pie adentro y otro afuera porque si mirabas para acá lo que había era un precipicio aquel camión hace un ruido terrible así que yo subí con un pie adentro como te dije anteriormente y otro afuera digo o sea aquí si yo veo que el camión da para adelante o para atrás eh... me tiro finalmente llegamos a ese campamento donde había este... eh... estábamos parando como en una barraca con... con literas una parte para las mujeres y otra parte para los hombres eh... pues bueno todo todo comenzó muy bien muy normal íbamos a las filmaciones eh... los baños eran horribles porque... un baño... que... un frío tremendo eh... para bañarse allí pero bueno empezamos la filmación muy bien unas locaciones preciosas pero ocurrió que ahí empezó a llover y... empezó a llover se empezó a complicar un día yo salí y cuando regresé la bota mía se había roto eh... todas llenas de fango porque nos caíamos por las cuestas que... diversas cuestas y... y esa noche que llegamos de ese aguacero y todo ese día tan tormentoso eh... eh... una de las muchachas va al baño al baño que era nada era una letrina por decirlo así y... y... y sale corriendo y dando gritos porque... que un brujo la había cogido y la... y la... la quería... bueno ella le dio como una cosa vinieron los hombres y eran tres hombres cuatro hombres y... y no había quien pudiera con... con esa mujer que... dando gritos y... y poseí... como poseída yo... me... así me... me escondí detrás de una... de una puerta a... a mirar todo aquello pero yo... yo estaba fascinada con todo... con todo aquel espectáculo nuevo... nuevo para mí yo nunca había visto una persona así poseída eso volvió a ocurrir después eh... a los días siguientes lo mismo nadie se atrevía a ir para allá para los baños todo fue una histeria para no hacer el cuento más largo terminamos la película en el bosque de la Habana porque... este... bueno todo el mundo estaba muy asustado y... y terminamos la película en el bosque de la Habana también estuve participando como maquillista en la película de Cecilia Valdés eh... preciosa muy bonita eh... pero fue un poco agotador el... esa filmación porque fueron tantas horas de trabajo empezamos eh... vamos a decir de... un día por la mañana en la sección de maquillaje eran muchos... mucho... todo era eh... de caracterizaciones de la época y... eh... empezamos por la mañana ese día estuvimos todo el día filmando hasta el otro día porque... intervenían muchas personas que cada uno tenía sus compromisos y había que hacerlo en un día sí o sí así que... los actores entraban y salían pero... el equipo técnico estábamos ahí eh... todo el tiempo sin movernos eh... pero fue muy bonita una experiencia preciosa eh... la... cantante de que hizo Cecilia Valdés fue Linda Mirabal eh... participé en la filmación de Memoria del Subdesarrollo eh... donde fue en... la filmación fue en un apartamento en el Coxa en el Vedado eh... esa para mí fue muy interesante en la... en la parte de... profesional en el sentido de que es una película que empieza con Sergio Corriere muy jovencito eh... eh... y va cambiando hasta ser una persona adulta ya cuando termina la... la filmación o sea que... hubo que hacerle muchas caracterizaciones muchos... muchos cambios de... eh... en su físico inclusive la naricita tan mona que tenía él pues... hubo que... bueno... los ponérsela de diferentes formas para mí fue muy interesante eh... esa filmación eh... estuvo... eh... eh... fueron unos días muy bonitos sí, una de las anécdotas simpáticas que tengo bueno, ahora es simpática en el momento... fue un... un momentito de apuro eh... fue una filmación que el... el actor tenía que en un momento determinado salir con unos colmillos así como de Drácula y fuimos a un dentista le hicieron los colmillos bueno... todo eso el caso es que a la hora de la filmación los colmillos no aparecieron y tuve que inventar con... fabricarlo en ese momento hacerlos y ponérselo mira, salió perfecto después que pasamos tanto trabajo, ¿verdad? con... con el... dentista y las visitas al dentista para que le hiciera los colmillos eh... eso es una de las cosas que... que ocurren en este tipo de trabajo una de las cosas que... bueno, el que aspire a ser un maquillista de cine eh... tiene que estar dispuesto a... a darlo todo a... eh... es una dedicación completa porque unas veces estás... eh... en un sitio otras veces te tienes que mover a... a otros lugares eh... o sea, no depende de uno pero... si es tu pasión como fue la mía en ese momento que... que... que era... mi pasión eh... pues vale la pena porque... lo llena uno de muchas satisfacciones eh... tuve la gran suerte de tener muy buenos profesores eh... que me enseñaron porque cuando yo empecé en cine se... fue que se empezó a crear el departamento de maquillaje con Rolando Zaragoza y... y las que empezamos pues no teníamos conocimiento de... pero... nos... nos trajeron profesores eh... con Zaragoza inclusive él también eh... se pudo beneficiar de esos profesores que vinieron de Europa y... y fue... maravilloso todo lo que pudimos captar, aprender y bueno, los años de experiencia que te van dando también conocimientos eso es lo que yo le diría mucha pasión lindas ni no ni 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 ni